Ahora era 3 o 4 años. No es que yo fuera la personificación del antifeminismo, no es que me pasara todo el día despotricando a las feministas, pero sí que veía el feminismo con cierta hostilidad. Sí que lo entendía como algo ajeno a mí, algo que no iba conmigo, algo obsoleto que había quedado anclado en el pasado y que en ese momento pensaba que al hacer tanto hincapié en hombres y mujeres, al hacer tanto énfasis en esa diferencia, más bien perpetuaba y reforzaba más las extensiones de género, o sea que agravaba más el problema. Y solía decir cosas como, claro, el feminismo de antes tenía sentido, teníamos que luchar por el derecho a voto, por nuestras libertades civiles, pero ya no tiene sentido seguir con estas reivindicaciones. También decía cosas como, claro, no tiene sentido excluir y criminalizar y demonizar a todos los hombres. O cosas como, claro, lo importante es que recordemos que todos somos seres humanos, un poco en la línea de la gente que dice que no tendría que llamarse feminismo, sino humanismo, igualismo, igualitarismo, personismo, etc. Todo esto lo decía convencidísima y orgullosísima, realmente creía estar siendo aguda, sensata, madura, inteligente, creía estar un paso por delante. Y no fue hasta bastante tiempo después, hasta 2013, cuando me di cuenta de que todo el discurso que había elaborado acerca del feminismo estaba basado totalmente en desinformación, en topicazos, en clichés, en, digamos, una imagen caricaturizada. No conocía el pensamiento y los postulados de las autoras de la primera, segunda y tercera ola. Ni siquiera me había molestado en leerlas con la mente abierta. Bueno, ni con la mente abierta ni con la mente cerrada, es que no las había leído. En mi mente eran mujeres histéricas que estaban resentidas con los hombres. Esto es porque no tenía ninguna noción real sobre feminismo, no tenía referencias, no había escuchado testimonios, ni había leído a las autoras. En mi cabeza, el feminismo era sexo en Nueva York. Esto es porque el liberalismo convierte cualquier ideología, cualquier reivindicación, cualquier revolución, cualquier movimiento en algo consumible o ridículo. En este caso, ambas cosas. Y esto es así, los medios suelen quedarse siempre con una versión reduccionista, superficial, hedonista, consumista, autocomplaciente, hipócrita del feminismo. Entonces fue eso, me di cuenta de que todo lo que sabía sobre feminismo, todo lo que creía saber sobre feminismo, lo sabía por fuentes secundarias. No me había parado ni a leer las autoras principales a las que han nutrido todo el feminismo, ni tampoco me había parado a leer testimonios de mujeres supervivientes de abusos o supervivientes de maltrato. No tenía realmente un contacto directo. Así que empecé a leer a feministas, empecé a leer blogs, empecé a informarme, empecé a adentrarme poco a poco. Al principio con un poco de... bueno, con cierta reticencia de... no me acabo de fiar, no acabo de estar de acuerdo. Pero bueno, aquí dicen algo que no está del todo mal. Digamos que empecé un poco así, ¿no? Dando pequeños... pequeños sorbitos. Empecé a adentrarme en el feminismo y dije... ¡Hostia! No voy a decir que al adentrarme en el feminismo descubrí que las feministas de verdad luchan por la igualdad de los géneros y que luego hay cuatro hembristas y feminazis que están desvirtuando el auténtico significado. No. No, 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 no. 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 De hecho fue más bien al revés. Quiero decir que me di cuenta de que el feminismo era mucho más revolucionario y lo ponía todo mucho más patas arriba de lo que yo hubiera imaginado. Pero también entendí que detrás de todo aquello que yo desde fuera había interpretado como revanchismo, resentimiento, histeria, había toda una corriente de pensamiento, una teoría crítica, un discurso que se apoyaba en el materialismo histórico, en la antropología, en la psicología... Y bueno, resumiendo y quitando la parte pedante. Me di cuenta de que realmente los planteamientos y las tesis y lo que decían básicamente las feministas era coherente, se sostenía, tenía sentido y se reflejaba en la realidad material, en el día a día. Voy a empezar a explicar, supongo que en este vídeo más adelante, pero bueno, si funciona este vídeo probablemente en vídeos posteriores también hablaré un poco. Porque claro, ahora estoy diciendo que es coherente, pero no estoy explicando por qué es coherente. Bueno, pues... Falta, falta de trozo. Lo que marcó para mí también un antes y un después fue darme cuenta de que todos los que decían es que las feministas de antes eran las buenas porque ellas sí que tenían razón y tal, no sé qué... Lo dicen porque tienen la impresión totalmente errónea de que las feministas de antes eran más calladas, más dóciles, más amigables, más simpáticas, que pedían las cosas por favor, que hacían recogidas de firmas... Y es al revés. Las feministas de antes eran mucho más radicales, mucho más combativas. Las subravistas destrozaban mobiliario urbano. Simone de Beauvoir era más comedida en las formas, pero el contenido también era afilado y ponía patas arriba toda la cosmovisión y, bueno, todas las excusas de los hombres de su época. Hay que decir de las feministas radicales de los 60 y 70. O sea, autoras como Andrea Duorque y Kate Millet harían temblar a los que ponen por las nubes las feministas de esas épocas pensando que eran más dóciles. A veces los antifeministas cogen cosas que son verdad, bueno, pocas veces, bueno, pero a veces cogen cosas que son verdad y que son perfectamente criticables, pero el problema es la conclusión a la que llegan. La conclusión a la que llegan es que como esto no funciona, como el rollo este postmoderno de la performatividad y no sé qué, no es una chorrada, pues todo el feminismo es una chorrada. Pero que haya cosas que no funcionan o alguna cosa que se vaya de madre no deslegitima la causa ni la hace menos importante, ni menos necesaria, ni menos urgente. Pero es que todo movimiento, mínimamente revolucionario, tiene estos conflictos internos. Igual que los marxistas están, que si los revisionistas, que si hostias. La trampa está en decir, no, mira, como hay estos conflictos y estas contradicciones en el feminismo, el feminismo no es necesario, cancelamos el feminismo. No, la solución está en hacer autocrítica, en el análisis, en los debates. Luego, algo que tanto yo como imagino, todas las mujeres que actualmente se consideran feministas, hemos descubierto por el camino es cómo funcionan los sesgos de género y cómo tendemos inconscientemente a normalizar situaciones cotidianas de desigualdad. Estamos percibiendo la desigualdad como un escenario neutral, de modo que cuando hay un pequeño progreso lo percibimos como discriminación positiva o tenemos la impresión de que se está invirtiendo la tortilla, de que la antigua clase dominante está empezando a ser perseguida. Todo esto son ilusiones, son engaños, pero tienes que darte cuenta de que lo son y con ejemplos, entiende mejor. Porque claro, si no entiendes cómo funcionan las estructuras y relaciones de poder, realmente no acabas de entender a qué viene el feminismo, cuál es su razón de ser realmente. Para empezar conviene aclarar algunos conceptos. Cuando hablamos de machismo nos referimos a la suma de misoginia, que no es sólo el odio explícito a la mujer, sino la desvalorización, la deshumanización, y estructuras de poder, tanto simbólicas como materiales. En este caso materiales serían las instituciones patriarcales, Estado, Iglesia, Familia... Mucho que de entrada a alguien le pueda parecer que el patriarcado o el heteropatriarcado es una conspiranoia o un chivo expiratorio feminista, es un hecho demostrable y cuantificable que el poder político y económico siempre ha estado en una proporción descomunal en manos de hombres. Y esto tiene tanto una explicación, en otros vídeos hablaré de los posibles orígenes del patriarcado, y de las condiciones que lo han hecho posible, como una repercusión. Una estructura de poder necesita unos mecanismos y una ideología para poder seguir perpetuándose y justificándose. No es algo que se dé sin más, porque sí, de forma aleatoria y aislada. Esto sería lo material. Lo simbólico sería el androcentrismo. El androcentrismo es la forma que tiene nuestra cultura de entender al hombre como sujeto universal, como punto de partida, como referencia, como protagonista de la película. El ser humano por definición, y a la mujer solo en relación a él. La mujer es lo otro. El objeto de contemplación, el objeto de deseo, ya sea denigrándola o demonizándola. La arpía malvada y rencorosa, la fen fatal que aprovecha sus encantos para llevar al hombre a la perdición. O endiosándola y poniéndola por las nubes. Mujer idealizada del amor cortés, delicada, pura, etérea, frágil, angelical. La madre compasiva y amorosa, la virgen. Pero nunca se la ve realmente como un sujeto activo, con su propia historia. Siempre se la juzga en tanto que afecta al hombre. La prueba más evidente del androcentrismo es, es una tontería, pero es ilustrativo. Si tú a un hombre le hablas sobre el ser humano, sí, sin especificar, ese hombre en su cabeza visualiza a un hombre. Si tú a una mujer le hablas del ser humano sin especificar, esa mujer visualiza a un hombre. Realmente ni nos damos cuenta, pero es algo trivial, pero tiene implicaciones bastante, bastante heavy. Para nosotras el hombre es lo neutral, o sea, nosotras mismas nos vemos como lo otro. En el sentido de que, sí, somos conscientes de que somos seres humanos, pero somos seres humanos que además tienen como otras particularidades y tal. Pero el punto de referencia, el default, es el hombre. Y lo ven así los hombres y lo vemos así nosotras. Y evidentemente esto tiene muchísimo que ver con el hecho de que las representaciones artísticas y culturales y toda la literatura, todos los mitos, digamos que toda nuestra historia y toda nuestra cultura está escrita en masculino. Entonces, estas dos cosas, la suma de misoginia y estructuras de poder que la perpetúan, da como resultado el machismo. El machismo se da cuando el misógino hace uso de su poder, normalmente de forma inconsciente, porque lo tenemos tan normalizado que se nos hace invisible. Y las mujeres lo que hacemos es reproducir esas actitudes machistas porque hemos interiorizado la misoginia. Muchas niñas de muy peques decíamos cosas como Yo no soy como las demás, yo no soy cursi como las demás, yo soy uno de ellos. En cambio ellos se peleaban diciendo Nenaza, juegas como una chica, jajá. Detrás de todas estas cosas siempre está la misoginia y la idea de que parecerse a las mujeres es degradante. Andaré un poco más en esto en otro vídeo, lo estoy dejando todo para otros vídeos, pero bueno. Lo estoy dejando todo para otros vídeos, soy consciente de ello. Entonces, el equivalente de misoginia sería misandría. Pero para que existiera el hembrismo tendrían que existir unas estructuras de poder que hicieran que esa misandría pasara de lo individual y particular a lo institucionalizado. En algo que nos inculcaran desde niños. O sea, tendríamos que cosificar a los hombres. O sea, toda esta dialéctica de la cosificación, bueno, ya me estoy poniendo pedante. Pero sí, todo este proceso por el cual interiorizamos que la mujer es una especie de objeto de consumo, objeto de contemplación, decorativo. También sería necesario que las mujeres estuvieran mayoritariamente en el poder, lo que sería una especie de matriarcado. Bueno, no exactamente, pero bueno, sí, para que nos entendamos. Y han existido sociedades matrilineales, pero no han existido matriarcados. Y es bastante poco probable que ahora mismo o en el futuro próximo exista un matriarcado. Por lo tanto, el hembrismo existe como concepto, que sería el equivalente del machismo. Pero no puede darse en la actualidad. Como mucho, pueden existir casos concretos de misandría que normalmente, debo decir, se sobredimensionan. Por lo que decía antes de los sesgos, que también intentaré explicar mejor en otros vídeos. Bueno, espero que este vídeo haya esclarecido algunas cosas, quizás tumbado algunos mitos. Este es el primer vídeo de una serie de vídeos que tengo pensada. Supongo que se habrá notado, porque varias veces he dicho, esto lo contaré en vídeos posteriores. Bueno, es porque más o menos en mi cabeza tengo un índice de posibles vídeos. Pero bueno, también dependerá del recibimiento. De si gustan, no gustan. Aportan, no aportan. Así que, bueno, si os ha gustado, suscribíos. Supongo que estará aquí el botón, porque no lo sé. Suscribíos y o compartid el vídeo si queréis que se extienda. Así que, eso es todo. Hasta la próxima.